Bueno, en esta edición de Chupate Esta, me voy a estar preparando un buzo negro ¡Facista! No, de la puta, no ¡En esta casa hay olor a culo! ¡Ah! ¡Estás como loquita! ¡Me robaste la infancia! ¡Ah! ¡No! ¡Y arruinaste mi adolescencia! ¡Ah! ¡Vos sabés lo que se pasaba en mis videos por infrarrojos! ¡Tá! ¿Querés un infrarrojo? No voy a nada, querés un... ¡Querés a saber! ¡Sí! ¡Ya soy mayor para esas estupideces! Bueno, me cerraste las pelotas ¡Arjona! ¡Dime! ¡Gratame la música! ¡Eh! ¡No, Arjona, no! ¡Por favor! Bueno, verdad lo que dice Tu música mueve a la gente Mirá, se fue a la mierda ¡Eh! ¡Ricardo! ¡Ah! ¡No te pongas así, Ricardo!